Para ti Pedro Nelly Sasa, gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Para ti Pedro Nelly Sasa, gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Para ti Pedro Nelly Sasa, gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Para ti Pedro Nelly Sasa, gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos. Gracias por tanto, Dios te bendiga corazón en vos.